Esa es una característica del ambiente en el que estamos, ¿no? En Aguapampa, en esta época del año, es usual que se produzcan velas bastante fuertes, ¿no? Para que tenga una idea, en junio y julio, el promedio de las mínimas está entre 12 y 13 grados bajo cero. En este caso, Eduardo, estamos hablando de una situación habitual, como bien describías vos, pero ¿cómo afecta esto al ambiente? Independientemente de que nos centramos en cómo afecta al ser humano. El que viene a Aguapampa ya lo sabe, pero el ambiente, ¿cómo es la situación en ese contexto? Y con respecto al ambiente, es más, yo le diría que en estos días ha hecho, salvo, digamos, esta semana, que ha sido bastante fría, menos frío de lo habitual, ¿no? En los últimos años se está viendo que hay un aumento en las temperaturas. Incluso el invierno, las bajas temperaturas han empezado más tarde este año, y en los años anteriores también, ¿no? Bueno, eso es producto, obviamente, del cambio climático que estamos viviendo, ¿no? Más allá de los ciclos que normalmente se dan en la climatología. Pero en este contexto, Eduardo, si vos decís que hay cambios y que hay temperaturas que son más cálidas, ¿qué debería ser lo habitual? Porque estamos hablando de mínimas realmente muy bajas. Y actuales, como le digo, unas mínimas entre 12 y 13 grados bajo cero, en promedio. O sea que las mínimas pueden ser, para que sea el promedio, las mínimas pueden ser en invierno más bajas, ¿no? Nosotros tenemos registros, por ejemplo, en junio y julio, de hasta 23 grados bajo cero. De hecho, hace un par de años, la temperatura más baja fue esa, precisamente, ¿no? Y todos los años siempre tenemos temperaturas entre 17 y 18 grados bajo cero, en pleno invierno, ¿no? Y un día típico, como le digo, por ahí son 12, 13, 14 grados bajo cero.